¡Holi holi bebés! Esperando en todo, super mega bien, bebés, en el día de hoy voy a estar haciendo por primera vez el ASMR, no sé si se dice así, pero bueno, ustedes me entienden, ah, bueno, el tema que yo vi en otros videos en el cual decían antes que se tienen que poner autífonos, así que vayan, pónganse audífonos y vuelven, ya, ya, estamos listos, listos, bueno, otra cosita aparte, mi vecino está haciendo mucha bulla, así que si escuchan mucha bulla, pues, perdón, 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 Pero bueno, hoy día vamos a estar haciendo este video con megato, sí, con megato dulces y esas cosas ya, así que, bebés, vamos a comenzar de una vez. La primera cosa es un pompón. Ya, ya lo estepé, ahora me lo voy a comer. ¡Ay, Dele! Ya, pasemos al siguiente. Delicioso, delicioso. Lo siguiente va a ser, eh, una galletita. Ya. Ya, la voy a abrir. Mi vecino está gritando mucho. ¿Cuál fue? Amik. 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 Ya, voy a comerme la galleta. Perdón Esta muy deliciosa, otra más Perdón 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 Profesor Pasamos a la siguiente cosa que voy a tomar agua Porque medio sed Ya. ahora voy a comer maní ya voy a abrir ya la abrí, ahora voy a sacar la estoy revolviendo ya la abrí ya deliciado el maní también espero que se esté escuchando porque si no que chiste va a ser el Facebook ya la siguiente cosa o sea la siguiente comida va a ser una manzanita así que voy a martearla deliciosa bueno lo siguiente que tengo aquí es cereal ya así que ya voy voy a comérmelo lo siguiente lo siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, bebés, ya hemos terminado este video. La verdad es que fue demasiado corto porque no sé si se está escuchando. Pero si le gustaría una segunda parte de un video de estos ASMR, pero maquillándome o haciendo otra cosa, pues me lo dejan saber en los comentarios. Así que bueno, bebés, gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y comentar mis videos. Se lo agradecería mucho. De todo corazón, les mando un beso y un abrazo a todos. Bye.